Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Devin en Español o la de sus patrocinadores. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Y hoy estamos aquí nuevamente después de dos meses de dos episodios de pausa con los locutores no oficiales, porque tenemos varios locutores, varios invitados, pero con los locutores más antiguos, por así decirlo. Y con nosotros nuevamente, Obik. ¿Cómo andas, Obik? ¿Qué pasó? Ya salimos, ya calentaron los suplentes a ratos con los titulares, ¿no? Está bien, ¿también tuvieron buenas las vacaciones? Sí, sí, la verdad que, oye, estuvo bien, aunque se me hizo corto. Y pensé que al principio se hizo largo, pero luego ya se hizo corto. Lo normal, ¿no? Cuando uno coge vacaciones. Sí, de primera yo también decía, oh, dos meses igual es harto, pero se pasó rápido. Sí, se pasó, se pasó, se pasó rápido, la verdad que sí. Bueno, yo ya tenía ganas ya de entrar en acción, ya. No, y ahora venimos con una buena, porque ¿qué es lo que nos acontece hoy? Uff, la RC2. De Deeping. Bueno, la RC2 en general, o sea, la Release Candidate, o Candidate, como se diga, se pronuncia en inglés. De Deeping. La Release Candidate. Candidate. Como introducción, ¿nos puedes explicar qué es una RC? Uff, la RC es lo que está justito antes del lanzamiento oficial. Lo que viene antes del lanzamiento oficial, después de las betas. Excelente. ¿Y cuántos números hay antes del lanzamiento oficial? Los que quieran. Porque ya van en dos. Van por el dos, pero conociendo a Deeping, llegaremos al, no sé, al 20 o al 21. Esperemos que no, esperemos que no. No, esperemos que no, superemos que falta poco, aunque igual la RC introdujeron hartos cambios visuales. Y de base igual. Sí, 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 por eso, por eso, que como han hecho eso, como no han seguido esa línea continuista con la beta, pues lo mismo, se estiran un poco más. Sí, según los comentarios de Carl, la primera RC era como un alfa. Pues imagínate, si la primera RC era como un alfa, pues ahora esta será la segunda alfa, luego tocarán las betas y luego las RCs auténticas. O sea, vamos a llegar como hasta el número 10. Sí, por ahí vamos. Bueno, ¿y has tenido la oportunidad de usarla? Sí, 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 he estado trasteando con la RC, recién me actualizó a la RC2. Y estéticamente por lo menos a mí me gustan más que, bueno, tampoco que haya muchos cambios drásticos, pero sí el tema del panel que ya en su momento le dimos palo, ya nosotros estuvimos hablando, creo que estaba también Isaías, no estoy seguro ahora, y estuvimos hablando del panel, ¿no?, que no nos convencía ni el modo, el modo eficiente era. ¿El dividido, dices tú? Sí. ¿Ese es el elegante? Ese era el elegante, que no nos convencía del modo elegante porque no terminaba de... Y bueno, ahora ya lo han eliminado, se ve que le han hecho caso, y ahora solo hay un modo. ¿No han escuchado al público? ¿Eh? ¿En algo han escuchado a su audiencia? Sí, 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 se ve que en algo han escuchado a la audiencia, y bueno, y ahora lo han puesto a medio camino entre el elegante y el eficiente, ¿no?, porque ahora lo han centrado, aunque se puede poner en un lado, y en un lado pusieron los escritorios, que me parece algo bastante original, diferente, me gusta, incluso yo lo he adoptado para otros escritorios que tengo en otras distros, o sea, en otras distros, le he puesto ahí el cambiador de espacio, no sé, está bien, todavía evidentemente le queda por pulir algunas cosas, pero bueno, es una RC, ¿no? Claro, a mí personalmente no me gustó eso de los escritorios al lado izquierdo, y traté de eliminarlos harto tiempo y no pude. Y no se puede. Y de repente... No, sí, sí se puede, sí se puede. De repente vi un video de un artículo oficial de Devin, que mostraban el trabajo con los escritorios, y vi que cuando cerraban un escritorio, se salía el ícono de uno de los escritorios, entonces yo cerré los cuatro, o sea, los tres, no puedo cerrar los cuatro, cierran los tres, y se elimina. Claro, si dejas uno, claro, es que habían cuatro y yo he dejado dos, entonces sí, claro, si eliminas el que queda, pues se elimina. Sí, yo nunca he trabajado con múltiples escritorios, entonces tener el ícono ahí permanente me molestaba. Vale, vale, a mí no, me gustó, y lo he replicado, por ejemplo, en el otro ordenador que tengo, Linux Mint, y en este mismo ordenador donde tengo Deepit, tengo también Novara, y en todos le he puesto lo mismo, me gustó. Bueno, alguien está contento con el cambio. Sí, sí, es algo, y mira que Deepit, o sea, tiene bastantes opciones de personalización con colores, con iconos, pero sin embargo el panel, ¿no? El panel es un poco, por decirlo de una forma, cerrado o estático, ¿no? Porque no deja cambiar de sitio, por ejemplo, los escritorios, y tú en vez de quererlo ahí y lo quieres poner en otro lado, no te deja. O si quieres cambiar la hora, por ejemplo, porque yo tengo la hora en el otro lado, o sea, ¿dónde están los de los escritorios? Yo en los otros ordenadores los tengo así cambiados. Entonces en ese aspecto sí que es más cerrado, o sea, Deepit es un escritorio bastante personalizable, pero en otros aspectos no, algo curioso. Sí, no es mucho lo que se puede personalizar. El otro día alguien preguntaba por cómo aplicar un efecto Blur en la barra de tareas, en el escritorio, en el doc, perdón, y tampoco se puede, más de lo que permiten los ajustes de configuración. Vale, ok. Ok. Bueno, ya saldrá alguna extensión o algo, o algún invento, ya no inventaremos algo. Por ahí saldrá algún Hagerman, algún Gasper, con sus modificaciones. Sí, han estado en Latin Linux a ver si inventan algo, ¿no? Por ejemplo. Desde aquí los animamos a que inventen algo. Es que tampoco, eso es lo que pasa con Devin, que si pones a alguien, o alguien quiere desarrollar algo para modificar el escritorio, tal vez te va a funcionar en esta versión, pero en la RC3 capaz que ya no funcione. Claro, es que hasta que no salga la versión estable, mejor no inventar nada, ¿no? Claro, es lo mismo que nos pasa con el trabajo en la tienda. Sí, o sea, hay bastante jaleo cuando cambia de una a otra. Vale, pues sí, lo mejor es, como dije, esperar a la versión estable, y bueno, y luego hay que ver, porque ellos también suelen hacer, cuando pasa un año, un año y algo, las típicas actualizaciones de estas gordas, que cambian un montón de cosas, y esto no me gusta, esto sí, fraf, fraf. Y entran a cortar y integran nuevas, y ahí es donde dejan la escoba. Sí, sí, ahí está, entonces, pues bueno, bueno, ya se verá cuando lanzen las tablas, a ver cómo quedan. Y dentro de lo poco que las has usado, ¿has notado algún fallo, algún error? Más allá de, en la tienda, una aplicación que no actualiza, o sea, me dice que está para actualizar, la Downloader, y le doy a actualizar, y no actualiza, sin embargo, salen otras aplicaciones, hace unos días me salió otra aplicación, que no recuerdo el nombre, para actualizar, la actualicé, y esa sí actualizó, pero está, ¿no? Más allá de eso, el uso normalito que le he hecho, que es, pues, navegar, instalar algunas aplicaciones en Flatpak, por supuesto, y poco más, ¿no? Yo lo veo bien, y no le veo ninguna cosa rara. Pensé que tenía un fallo gráfico, imagínate, pensé que tenía, digo, esto se parece un poco a Wayland, ¿no? Que a veces Wayland hace cositas raras, ¿no? Pero resulta que, abajo en el panel, a la esquina derecha, tiene el mostrar el escritorio. Ese era tu fallo gráfico. Claro, entonces, no sabía dónde está el ratón, y veo que me parpadea la pantalla, digo, guau, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Y resulta que, bueno, ahí fue error capa 8, o capa 9, no me acuerdo ahora qué número era. Bueno, a mí me pasa con ese mismo icono, sabía que existía, pero yo trabajo con dos escritorios, o sea, con dos escritorios, perdón, con dos monitores. Entonces, de repente, muevo el mouse de un lado a otro, desplazándolo por abajo, y se me achican todas las aplicaciones, y no se vuelven a abrir, no es como una vista previa del escritorio, sino que se achica todo, y no lo cliqueo, sino que desplazo el mouse de un lado a otro nomás. Pero ir dándole al mismo botón, será un efecto que hace al tener dos escritorios, dos pantallas. Por eso digo, yo creo que debe ser un bug, porque no es normal, y pasa a veces, todavía no logro identificar cuándo sí y cuándo no, porque de repente sí necesito achicar todo, y quiero hacerlo rápido, y voy para allá, y no me funciona. Y luego otras sí. Sí. Bueno, ya iremos, desde aquí, emplazamos a los de Deepin, que tengan eso en cuenta, a ver si nos hacen caso. Que nos escuchen, que nos escuchen. Claro, claro. No creo que entiendan mucho, pero bueno. Bueno, y de resto bien, o sea, otra cosa que no me termina convencer en lo estético sería, claro, es el menú, sigo peleándome con el menú, sigue siendo demasiado pequeño para mi pobre vista, y encima... No, 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 y es Full HD, o sea, imagínate si yo tengo 4K, se tiene que ver, o sea, mínimo, para mí por lo menos, o sea, comparado con los otros sistemas operativos que tengo de Linux, el tamaño es muy pequeño, los iconos muy pequeñitos, y entonces, no sé, para mí, y encima, no se centra, ¿entiendes? O sea, ¿tú tienes los iconos en el medio? No, no, yo los tengo a la izquierda. Ah, lo cambiaste, vale. Pues yo los tengo en el medio, entonces, cuando le doy al lanzador, donde salen las aplicaciones, esa pantallita no se centra, se queda más desplazada para un lado que para otro, y me pone... Claro, dependiendo de la cantidad de aplicaciones que tenga en la barra. Claro, ahí está, si tuvieras más, se desplazaría, y entonces se centraría, pero no es como tiene que ser, por ejemplo, en Linux Mint, da igual que yo tenga dos o tenga una, se centra, ¿entiendes? El menú se centra. Se habrá centrado. Claro, entonces aquí, como me pone de los nervios al que no esté centrado, pues lo he puesto en la otra opción, que es el extendido, que es como si fuera un genome. Se vería toda... La pantalla completa. Sí, ahí está, ese, ese, ese. Pero bueno, supongo que también se irá puliendo, supongo. Y de funcionamiento, pues poco más. No he tratado mucho con los Lin Long, porque según leo en el artículo que publicamos de la RC1, se eliminaron muchos de ellos, y efectivamente, antes lo busqué y no tengo nada en Lin Long. Claro, eso era al pasar desde la Beta 3 a la RC. Sí, pero me parece curioso, ¿no? Que esa apuesta con los Lin Long y de repente... ¿Deppin siendo Deppin? Sí, sí, sí. Conociendo a Deppin, a los de Deppin que hacen estas cosas, pues bueno, no te sorprende tanto, pero sorprende porque son sus paquetes y bueno, algo habrán visto que, no sé, que no les convencía, ¿no? No lo sé. Es muy probable. Lo que yo me parece que leí tiempo atrás es que la versión que tenían en el RC, por decirlo, era como más actualizada que la que estaba en la Beta, pero no se podía actualizar, sino que había que reinstalar. Entonces, por eso optaron por cuando actualizabas desde la Beta a la RC, te desinstalaban las que tenías y tú después tenías que instalar la otra. Y de hecho, se supone que había una aplicación que se llamaba Lin Long Repair Tool, parece que era, que te ayudaba en el proceso, pero nunca la vimos funcionando. De hecho, yo actualicé desde la Beta al RC y no me apareció la aplicación, la busqué en el repositorio y no estaba, la busqué en la tienda y no la encontré. Ya que la eliminaron. Así que después igual, bueno, yo actualicé para ver si se podía, si ocurría algún fallo y después igual instalé la RC de cero. De cero, vale. O sea que tú actualizaste de la Beta y sí se puede, de la Beta a la RC. Bueno, ok. Pero aún así, luego hiciste instalación en limpio por si acaso, ¿no? Sí. Lo que no instalé en limpio fue ahora la RC2. Entonces, actualicé de RC a RC2 y espero que no salgan muchas más RC porque voy a seguir actualizando hasta que salga la etapa. Sí, algún... Vale, vale, no, sí. O hasta que me crashé. Ahí está, hasta que me crashé porque... Yo también actualicé desde la RC1 a la RC2 y, bueno, en principio seguiré actualizando de RC a RC hasta que salga la tablet a no ser que pase algo raro también. Así que esperemos que no pase mucho tiempo y que no salgan muchas entremedios para que no demore tanto y no hayan tantos fallos porque otra cosa que a mí me falla es la captura de pantalla. De primera funciona súper bien y de repente llega un momento en el que voy a sacar una captura de pantalla con el atajo de teclado y no abre la aplicación. Voy al inicio, busco la aplicación, la abro y tampoco abre. Tengo que reiniciar la sesión para poder utilizarla. Es decir que la usa un par de veces y va y luego deja de funcionar. Sí, y como te digo, no sé por qué a veces falla y deja de funcionar. Vale, antes hice yo una captura y no me falló, pero claro, solo hice una. Así que será cuestión de seguir probando. Que por cierto, otra cosa que me gusta, ¿ha visto el portapapeles ahora que está ahí en un lateral? Y que sale un panel lateral. Sí, sí lo he visto. Mira que yo vi ahí el icono ahí abajo. Digo, ¿qué hace esa cosa ahí? Y le di y salió así esto lateral y me recordó a Dipin 15. Digo, ¡ay, ostia! ¡Ay, ay! Y entonces lo dejé. Y luego también, si vas abajo a la derecha y le das a las dos rayas esas horizontales y te sale conexión de red, tecla en pantalla, captura en pantalla, monitor de... Monitor... Bueno, monitema, no sé, monitor de qué será. Del sistema, claro, vale. Y sale otro panel lateral. Claro, es que sale abreviado, monitema. A mí me dicen, ya lo tengo en inglés, entonces me dicen, existe, Nitor. Nitor. Ahí te dice, ya se llama Nitor. Nitor. Y se abre también otro panel lateral. No sé si en la beta estaba. Estaban estos paneles laterales. Mira, el del portapapeles te puedo asegurar que sí estaba, pero no estaba en el escritorio de acceso simple. Tú tenías que apretar Windows, entre comillas. No sé cómo se llamará la tecla en Dipin. Pero en el teclado te apretas la tecla de Windows V y te habla el clipboard. Windows, ¿te refiere a la tecla Super? Sí, sí, a la tecla Super. A la mal llamada tecla Windows. Es que mi teclado tiene una ventana de Windows, entonces la vi y dije Windows. Ya, ya, pero el mío también, pero es la tecla Super. Ya, la tecla Super. O aprietas la tecla D-Pin y la V y lo abren. D-O-Pin y lo abren. Ah, vale. Sí, y ese sí estaba en la beta y me parece que en el 20 también está. Vale. Como te digo, no estaba con el acceso directo en el dock, pero estaba. Vale, ok, ok. Ahora, el del monitor de sistema... No lo recuerdo. No lo vi de esta manera. Lo vi que había un widget para colocar en la barra de notificaciones, pero no así en un panel lateral. Sí, sí, de todas formas, solo sale como para darte información. Desde que toques el... Hagas algo, toques el fondo o intentes hacer otra cosa, se va, se retira. Claro, no se puede fijar. No, no se puede fijar, pero bueno, está bien, está curioso. Pero está bonito. Está pintando bien. Sí, es bonito. Y el blur que tiene y las esquinas redondeadas, todo. La verdad que estéticamente, pues, pinta bien todo y vamos a ver hasta dónde llega o cómo llega. Sería bueno que esos mismos widgets se puedan colocar en el escritorio. Sí, y fijarlo de alguna forma. Pues sí, ese mismo queda bastante bien ahí en el lateral. Hombre, a lo mejor a alguno le molestaría, pero le da un poco... Que le puedas configurar el blur para darle un poco más de transparencia. Y a lo mejor no queda tan mal. Vamos a ver qué pasa cuando salga la estable. Si, como digo, esto podemos verlo así ahora, pero de aquí a la otra recé. Lo mismo pasa en tijera, ¿no? Recortan todo porque hicieron algún cambio y no funciona. Vamos a ver, vamos a ver. Pero en términos generales, ¿te gusta o no te gusta? Sí, en términos generales no está mal. Lo que pasa es que, bueno, todavía hay que coger las cosas con pinzas, pero lo que estoy viendo no pinta mal. Pero claro, como van todavía haciendo esos cambios y meten cosas, quitan de repente. Entonces tampoco quiero, digamos, que encaricharme con el bicho, ¿no? No, encaricharme a hacer lo peor que no puede hacer con Devin. Claro, entonces todavía no quiero encaricharme al 100% con el bicho porque ellos todavía están viendo cómo terminar de ponerlo. Entonces, claro, tiene cosas interesantes, luego, hombre, como está todavía en desarrollo y lleva un montón de tiempo en desarrollo, pues tiene sus cosas que no van bien al 100%, pero bueno, vamos a ver. La RC se supone que es que ya está todo ya ahí, ahí, casi, casi. Sí, claro, pero igual nos cambiaron harto el diseño del dock, sobre todo, entre una beta y una RC, o sea, si estaban trabajando en la beta con ese diseño dividido y lo que tenían y de repente te recortan y te meten en el dock de manera distinta. Y encima, lo que dice que fue de una beta que, vale, no es una RC, pero una beta ya es una casi estable, totalmente. Es más, hay muchas distribuciones que se saltan el paso de la RC y directamente de la beta la lanzan a... A la estable. Sí, a la estable. Entonces, es algo curioso, algo que te deja un poco, pero como hemos dicho, conociendo a la gente de DP, pues bueno, no es tan... extraño, digamos. Mira, yo estoy conforme porque la barra la pude dejar como en mi modo eficiente, como a mí me gusta, alineado al lado izquierdo y sin los iconos de escritorio. Y si, no, yo tampoco, yo... Pero mira, entonces el símbolo del clipboard también lo puedes quitar, ¿no? Sí. Ah, en las configuraciones. Ah, seguro que en las configuraciones. Vale, vale, sí que ahí hay una parte que te deja elegir qué icono poner, dejar en el panel. Aquí está. Sí, yo eliminé el clipboard. Sí, 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 sí. Sí, el UO hay, está aquí, que lo tengo eliminado. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Ves que tiene muchas cosas, en algunas cosas tiene bastantes opciones para personalizar, sin embargo, en otras es un poco más estático. Porque a lo mejor el clipboard te lo deja poner, pero te lo deja poner donde ellos quieran, no donde tú quieras. Pues claro, el clipboard a lo mejor tú que tienes el menú puesto en ese lado, el clipboard a ti te viene mejor en el otro lado, en el área de notificaciones, donde está la hora, donde está lo de internet y todo eso, por ejemplo. De hecho, a mí el clipboard me viene bien no tenerlo visible, porque yo lo accedo a él por comando, entonces me molesta tener un icono ahí que no voy a utilizar. Él no utiliza, claro. Bueno, por lo menos lo pudiste quitar. Sí, sí, por lo menos. Si no, ahí ya hubiésemos tenido un punto en contra. Me da lo mismo que no me funcione el screenshot. Eso no es un punto en contra ese. Pero mira, eso sabes cómo lo arreglas. Tú coges una tirita en la pantalla, le pones ahí en esa esquina, tapa ese cono y ya no lo ves. Es como si esa parte no existiera. No, no, no se puede así. No, en cuanto al sistema me funciona re bien. Las aplicaciones trato de instalarlas por lo general desde la misma tienda de Depin y las que no instalo de Depin son contadas. Bueno, Telegram que lo instalo por Flatpak, el VS Code que lo estoy instalando también desde un archivo descargable desde la misma web y creo que paramos de contar porque lo demás lo he instalado todo desde la tienda. Y encontré una aplicación que se llama Tipora, que es para editar Markdown. Súper buena. ¿Para editar qué? Markdown. 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 No lo conoces. No, no sé qué es Markdown. Ah, la estoy viendo aquí en la tienda. Markdown. No sé qué es Markdown. Es una aplicación. O sea, Markdown es un... Bueno, no soy muy entendido, pero es como un tipo de escritura, por así decirlo, que tú utilizas símbolos y vas editando con títulos, con listas, y se va creando un formato bonito, de manera rápida. Pero, ¿y el Markdown es un programa que sirve para hacer qué? ¿Solo es para escribir? No, no. El Markdown es un tipo de escritura y los programas interpretan esa escritura. Vale, vale. Por ejemplo, con el hashtag... Ajá. ¿Qué es como para programar? Entre comillas, es para hacer documentos de texto más que para programar. Como te digo, es para hacer documentos simples y rápidos, porque con el hashtag colocas un título. Doble hashtag es como un subtítulo. Con el asterisco haces una lista. Y así tiene varias sintaxis. Mira aquello que pensé que los empollones eran Edgar y Isaías, y resulta que tú también eres un empollón, ¿o qué? O sea, que el único que no se entera de nada soy yo, ¿o qué? Abajo una piedra, hombre. Vaya, vaya, Markdown. Vale, va el Tipora. ¿Y el Tipora es...? ¿El Tipora es una aplicación? Sí, 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 es una aplicación. Sí, lo estoy viendo ahora aquí el Tipora. Entonces, sí está muy relacionado a la programación, porque por lo general los archivos de Redmi que tú haces para los repositorios, lo haces con Markdown. Y como te digo, es súper sencillo, no solamente se puede utilizar en eso, sí es genial, porque te crea enlaces directos, un menú lateral, entonces tú pinchas y al lado en el menú y te llevas enseguida al título 1, al subtítulo tanto y así. Pues está bien, y para escribir, solo para escribir, también podría servir, ¿no? ¿Cómo solo para escribir? ¿Si es para escribir? Sí, 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 pero me refiero a cómo se suele utilizar para combinarlo a Markdown con otro programa, pero si lo quieres solo para escribir, imagínate, quiero hacer un guión y tú pones a escribir con eso, a lo mejor también puede servir, ¿no? Digo yo. Sí, 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 sí puede servir, sí, como te digo, tú puedes escribir en Markdown hasta en un blog de texto, en un blog de notas, en el documento que tú quieras, puedes utilizar la sintaxis de Markdown, pero después para interpretarlo necesitas un programa para ello, porque si no vas a ver un texto con los asteriscos, con los gastos, y eso no se va a entender. Bueno, bueno, terminando ahí el paréntesis, ya vamos escuchando la musiquita que nos dice que nos tenemos que... es hora de cerrar este capítulo, así que... Nada, Seba, que... Oye, que me alegro, ¿eh? Que después de dos meses que nos grabamos y... La verdad es que tenía el bonillo, ¿eh? Tenía el bonillo. Y... Y nada, y esperemos que seguir así. A ver si... Si no hicimos muchos fallos. Y el jefe no se... El jefe no se espada. A ver si no nos amonestan y nos suspend... A nosotros no tienen que haber suspendido por tu culpa. ¿Por qué? Pero si yo no... Creo que esta vez no... Y por los pitidos, cantidad de pitidos, ¿no? Sí, sí, ya, pero por eso me sentaron en el banquillo. Para mí, pues. Y a usted por ser mi amigo. Nos sentaron... Nos sentaron en el banquillo. Yo por incitarlo. Nos sentaron en el banquillo porque yo soy un mal hablado, pero creo que en este no he dicho nada raro, ¿no? Creo que no, creo que no. Vamos a ver después cuando nos vea el editor. Sí, 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 vamos a ver. El editor, como dices tú. Vamos a ver. Bueno, Vic, un gusto haber retomado nuevamente aquí contigo. Yo creo que ahora sí nos vamos a ir alternando con... Isaías y con Edgar. De vez en cuando ir a grabaciones. Sí, me parece bien. Así que recuerden que pueden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestros episodios y de las locuras y comentarios que vamos haciendo aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.